9 veintisieteavos es equivalente a tres novenos para saber sólo se multiplica en diagonal así sería 9 por 9 81 lo ponemos a ver acá arriba y 27 por 3 es también 81 como salieron iguales entonces la respuesta es que sí sí son equivalentes si es que te hubiera salido diferente hubieras puesto que no pero en este caso sí